de la tarde y nueve de la noche son nuestras próximas conexiones a nivel de central de noticias. Vamos al sur, allí en San Juan, ganaderos de la comunidad Pedro Corto en esa demarcación denunciaron que los cuatreros les tienen al coger el monte con los robos de sus animales por lo que piden el auxilio de las autoridades están pues al coger la loma no aguantan más con robos incesantes tanto de reces como también de instrumentos hábiles para poder desarrollar el trabajo de manera eficiente. Julio César Mateo quien es el corresponsal en la zona nos tendrá los detalles de esta información tanto a las seis de la tarde como a las nueve de la noche en central de noticias. A ustedes les invitamos a continuar con la nueva programación de RTBD Tu Televisión Pública, el 4 Conecta. Gracias por la sintonía. Hasta entonces.